...Argentina, medalla de bronce representando a Argentina, Analuz Pelitiero. Y ahí está entonces la voz oficial del estadio anunciando que Analuz Pelitiero es medalla de bronce en estos Juegos para Panamericanos de Lima 2019. 100 metros de espalda es la modalidad. Mientras Ariel Cuasi saca fotos, guarda el momento para el recuerdo de él y de toda la delegación argentina de natación. La imagen de Pelitiero que logra subirse al tercer lugar del podio. ¡Gracias!